Y aquí seguimos con otro hermosísimo y precioso video, esperando que ustedes no se les estén perdiendo esta serie que les estamos compartiendo hacia ustedes mis amigos suscriptores. Así que acompáñenos a ver qué está haciendo nuestra amiga Berta. Vámonos, sigamos a darme, vamos a sorprender a la amiga Berta. Se llega, se llega, gente, se llega un bolsito bien rico. Si ustedes lo pudieran apreciar. Si ustedes pudieran respirar, gente, les digo es que se desmayan. Y es emoción no, Darwin. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Por aquí la venimos ya, ¿verdad? Sí, mira a ver. Ahí sí, por ahí. Ya estuvo el pollo, Darwin, ya está doradito el pollo, mira, gran pollo. Gran pollito. Este es un chumpipolli que estamos dorando, dale vueltas. ¿Para dónde le falta? ¿Aquí? Ya casi estuvo, ya solo estamos esperando. ¿Ahí es que es esto eso? Sí, sí. Yo digo que ya. ¿Crees? Ya, Darwin, apelizca el pollo, Darwin. Este, ¿en qué lo vamos a echar? Eh... ¿Ah? Un plato, ¿le traigo un plato? Un plato. ¿En ese o en eso? Sí. ¿En ese o en ese no? Vamos a ver. En ese lo tienes, Darwin. ¿Lo echamos en este? Sí, en ese lo vamos a echar porque ya le falta más doradito. Aquí, mira. Sí, porque... Aquí, ven. Aquí, ven. Sí, lo vamos a descargantar. Así te lo he dejado. Así, lo abro. Ajá, y ven. Lo puedes abrir. Ahí. Ahí está. Ahí te cargantamos el pollo. Ya estamos compartiendo con nuestra amiga Berta. Esperando que les esté gustando el contenido que le estamos llevando hacia ustedes. Así es. Y ahí viene la hermana de niña Berta a acompañarnos. Sí, la hermana. La hermana. La hermana. La hermana. Sí, yo a mí me gusta que me sube. No está sudado. Es que... Ah, por estar meneando el pollo, dice que está bien sudado, dice. Es que aquí hace mucho frío. Aquí hace frío. Sí, por ojos suros. Bueno, ya pueden almorzar. Ya estuvo la sopita y hasta el pollito dorado para que coman. Así es. Y usted también. Hoy lo venimos a convivir con nuestra amiga Berta. A comerlo el pollo, dice. Sí, algo así. Sí, más adelante estaremos mostrando ya que ella también necesita de una ayuda de un dormitorio ya que donde ella duerme. Ay, sí, porque la tengo encordaladita con pitillas, con cordoncitos. Mi camita chiquita donde duermo es de pitillas. Sí, claro que sí. Más adelante le estaremos mostrando para que ustedes vean cuál, cuánta es la necesidad de ella. Sí, pues sí. Yo no, siempre pues no, no me canso de darle las gracias pues por todo, ¿verdad? Pero siempre hay muchas necesidades, pero siempre. Porque después yo ya le enseñé mi camita a Darwin de que estaba borrada con pitillas y con, bueno, ahí la he maniado con unas pitas, aunque ya está toda onda. Hasta allá ya no me sirve más que todo. Las pitas se aflojan. Y si aflojan, están reventadas, están borraditas, solo con pitillas, las he amarrado y después y le tengo como con cartoncitos. Sí, de veras, de veras, mucha pena me da decir esto, pero es la verdad. Es la verdad. Sí, sí. No hay pena alguna, doña Berta, somos personas humildes y pues hay quienes tenemos más necesidad que otros. Sí, hombre, es la verdad. Darwin, deje de comerse el pollo. ¿La sacamos ya? Sí, pero ¿y ahí? ¿Lo meto ahí en el plato? Ay, Darwin, como cocinero, ¿ustedes creen que no, hijo? No, no. Lléveselo para allá y vamos a compartirles ahí los pedazos. Venga, para aquí. Doña Berta, pasa ahí con Darwin. Bueno, aquí vamos ya con el pollo, vamos a acabar de terminar de descuartizarlo. Para que después ella se eche su sopita un poquito y vamos a ver qué hacemos en estas mesitas. O sea, una bolsa al ver, para que le pique yo el hielo. Yo aquí lo voy a picar, yo lo voy a picar. Pero... Yo aquí lo voy a picar y ya picado lo voy a echar ahí, miren. Miren, ahí está el pollo. Sí. Ya sabe. Bueno, como todo salvador, ella tiene el gado. Ajá. ¿De qué ha llegado usted, Darwin? No, me da miedo. No, yo ya entiendo. ¿La experiencia, Darwin? Sí. Es la experiencia de uno. Ah, pues sí, miren, Darwin. Antes vendía que es gaseosa usted, ¿verdad? No, pues, algo de fresquito. Ah, vendía su fresquito. Sí. Pero como todo termina. Miren, trabajos pesados, así no queda nada. Son los imprimientos. Vaya, van a... Ay, algo se los chamuscó el pollito, ¿verdad? Había mucho gusto. Nada, pero no es tanto, señora. Está doradito, ni a ver. Está doradito. Doradito. Está rico, ¿verdad, vaya? Ah, sí pasa. El olorazo que ese pollo. Bien. Ok, luego la va, luego la va. Tú la. No, pero yo no pido la va. Ah, vaya, va, algo, no, guacal. Para que tomen gaseosito ustedes y de una vez le echan hielo. Te voy a poner el hielo, miren. ¿Vaya? ¿Aquí? Mirá, ya tú agarras. ¿Vaya? ¿Aquí en esta hora? Muy bien. Es tarde. Bueno, que yo siempre en esta hora. En este momento, en este momento, que terminamos bien. Como ella... Ella tiene que apuntar la agüita porque ya en la noche no puede andar saliendo. No, aquí tengo ya mi agüita, la agarro en un guacalito. Ah, ¿concidiste? Para poder traer la manta. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y eso es lo que comí a estas niñas. Usted, Nieva, está también. También. Usted tiene que comer porque siempre tiene que... Y su hermana también, que está un poco delicada. La sopita le cae bien. Está delicada, está ocupada. Gracias, gracias por la invitación. Hoy nos venimos a convivir un momento con ella. Pues que me iba a venir esta bendición grande por ustedes y por todos los demás. Era una sorpresa, no se lo esperaba. Una sorpresa tan grande que nunca se me va a olvidar hasta el día que me... Darwin, sorpresa para ella y para nosotros. Porque yo no esperaba esto también. ¿Y qué tal nos cuenta pues? ¿Me estoy muriendo? ¿Me estoy muriendo? ¿Me estoy muriendo? ¿Me muero todavía? ¿Me muero todavía? Si me está diciendo un hijo porque estaba hablando. Él vive, trabaja en Santa Técnica. Le dijo a muchacho allí. Y le dijo la guerrera, no me quita con las pastillas. Tomando que me tome dos. Y le dijo que es traciclina. ¿Traciclina? Es buena por la infección. Es infección lo que usted tiene, lo mejor. Sí, tiene razón. ¿Traciclina? ¿Traciclina? Espera un momentito. No sé si es traciclina o amoxicilina. No sé. ¿Qué otro nombre? Amoxicilina a lo mejor. Amoxicilina. Es un antibiótico para la infección. Cuando la venden. Voy a pasar a comprar una tos. No más cargas. Para la infección. ¿Pero alguna otra enfermedad aparte de esa no tiene? No, ahorita no. No solamente. Mis ojos que no me ayudan. Pero estos si quedé ya. De este ojo ya van a estar tres años. Y este tengo uno. Y no quedé nada bien. ¿La operaron? Me operaron y no me acabó bien. Me lloran y me arro. Pero no le... Yo no estoy echando gotas por ahí. Pero no le recomendaron algún medicamento. Solamente goteros. ¿Goteros? Sí. Ahí cargo uno. Dos veces al día me lo estoy echando. ¿Y está pendiente al...? A echármelos. Ajá. Sí, sí. Cuando se me termina los compro. Los primeros me estaban costando 19 con ficha. Y ese que me estoy echando. ¿Y cómo hace para... para... ¿Cómo se llama...? Para comprar los medicamentos. Para tener esos medicamentos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es el hijo que estaba en Santa Catia. Que me manda los centavos. Para mi comida y para... Y para la... Y para comprarle los goteros. Y de primero... Era muy caro. Porque me dijeron que tenía infección. Ajá. Infección en la vida. Pero como ya consulta ya no paso. Solo cuantos que pase... El 5 de... De febrero pase. Ajá. Y me dijeron que comprar el de ese botero que cabe. Ese vale realmente 6... 6.80. Ajá. Ajá. Pues eso sí, no. Y ya está barato. Pero... Tal vez al pasar consulta con un... Con otro. Con otro. Con otro. ¿Cómo llamaría de esos de la vista? Creo que se llama... Octalmólogo. Algo así. No sé si me equivoco. Algo así de pasado. Si me llegase a equivocar los amigos suscriptores ahí que nos digan cómo se llama el especialista para la vista. Ajá. Ajá. Este... Pues sí, este... ¿Cómo le explico? Para que... Para... Para tal vez... Ya me hace... Utilizar algunos... Anteojos. Sí, porque sí me estoy echando. Para ponérselos anteojos. Me estoy echando. Sí, me recetaron lentes. Los yo traer. Me costaban 57 dólares. No los utilizan. No los puedo usar porque me lloran más. Me lloran más. Me lloran más. Porque no los puedo usar. Guardarlos. Ahí están. Como dice Darwin, hay que pasar ahí con un especialista para que le... Le... Para que me revisen. Le dejen los lentes adecuados. Sí, lentes adecuados. Sí. Sí. Porque así no... No los puedo usar. Cuando me los quito, más me quedan llorando los ojos. No los puedo usar, ¿verdad? Ya están. Ajá. Yo creo que ya está sirviéndole más a veces. Vamos a ver. Va a echar la manito ahí Darwin. Sí. Me corta mosquitas ahí. Sí. Me voy a tocar el fondo. Me corta. Pues aquí estamos sirviendo ya la sopita del pollo. No quería una alita en la sopita usted. Gracias. Gracias. me gusta está bien doradita y quizás no vas a poder llevar el plato de comida de la muchacha no vas a poder servir en la mesa aquí estamos hirviendo se ve tan deliciosa y es un frito muy pequeñito y huele bastante bien huele rico queda yo para mí pues que ha quedado soy poca para esto pero veo tan sabrosa la sopa quizás por la alegría que tengo de tenerlos aquí a ustedes y de recibir pues la bendición que me han enviado pues no hay yo ni como ya agradecer pues de que siento mi corazón en un hilito de alegría y espero pues de que este almacito les caiga bien a ustedes dos porque los tengo presentes aquí gracias ahí por la invitación como le digo nuevamente muchísimas gracias por por haberlos este van a comer ustedes si acompáñenlos acompáñenlos ahí si ya le voy a tomar sacar sopita a ella y carnita van a comer ya ustedes ya es tarde ya es tarde no tiene que salir usted ahí con nosotros en la mesa y su hermana en que sea un poquito doña Berta para que si para que tiene que comer a la hora adecuada se puede enfermar si porque usted es una pata vaya mi hermana quiere una pata dice mi mamá es otra que a ella le encantan las patas un pedazo de buche también buche buche da algo en su parte preferida del pollo este vos no te gustan las patas va a dar las rascadoras no este yo un poco digamos un poco en el plato porque yo el pollo asi sopa ajá y el sopa no tanto por que por que pero la parte que mas le gusta cual es mira a dar un poquito esta sopa es tan deliciosa si la sopa si me gusta pero que ella el pollo asi no tanto ajá vaya va a estar desde mi hermana pues vaya yo lo voy a comer voy a servirlo darme voy a servirme mi plafillo de un lado asi con verdurita un poquito con otro ya desayunado y usted ni a Berta cual es su parte preferida del pollito ahí pues a mi la parte preferida del pollito es las alas el higado las entrepiernas y las rabadillas si esa es la parte para mi las piernas no me gustan no a mi igual a mi el higado y las costillitas ajá los huesitos ajá los huesitos vaya vamos a compartir con ustedes ahí la sopita asi es asi tiene que estar con nosotros vaya esta es la mia darwin vaya darwin llévesla tambien a doña Berta para ahi una cuchara una cuchara ya llevo las tortillas no va a ser vengase por usted va doña Berta acompáñales a la mesita vaya pero la van a comer ustedes un día porque es tarde si ya ya la vamos a acompañar ahi pero queremos que usted este con darwin y su hermana que es este la paciencia de esperar el pollito y quiero te quiero que coman jaja si gracias voy con las tortillas vamos ña Berta pase ahi a la mesita y tómese su sopita que eso le va a caer bien si esta es la a ver la de Lalita es la suya gracias si vos no querias algo aqui en tu sopita darwin no solamente ah pues aqui hay ahi ya voy a servir salita tambien la sopita gracias bueno amigos ahi pueden apreciar ese rico y delicioso almuerzo darwin no va a tomar la iniciativa hacer una oracion ahi para no va a hacer nada una pequeñita oracion para dar gracias a dios por esos alimentos bendiga por esta comidita pobremente verdad pero pero bendito dios que dios me da todavia fuerza le enviar los pollitos pues no dirijala a usted no dirijala a usted yo ya pues le di muchas gracias y todo para nada mas y ojalá algun dia pueda tambien compartir con los que no conozco verdad algun dia pueda hacerlos entonces vamos a ser un saludo bendice los alimentos que vamos a ingerir en este momento bendice a mi madre de la abertura bendice a todas las personas que me estan viendo a través de nuestras pantallas. Bendice a este señor, a quien preparó estos alimentos, bendice a la hermana y el nombre de Certa. Bendice, maestro, bendito, es que el muerto es que vamos a ingerir también nuestros alimentos, estos ricos alimentos. Así también bendice a nuestros amigos y cultores que nos están viendo y darles más de las fuerzas. Bendice todo, a los sanitos que me han mandado esta ayuda, al varón que me mandó esta ayuda. Bendice grandemente, señor, y espero que estén compartiendo su comidita también. Gracias, señor. Amén. Así es, y bueno, hemos llegado al final de este video, esperando que les esté gustando el contenido que les estamos llegando. Y así nos vamos a despedir de este video y nos vemos en un próximo. Próximo.